En horas de la noche del pasado domingo 1 de septiembre, las alarmas de incendio sonaron alarmando a la comunidad de Puerto Octay, que un histórico inmueble de la comuna ardía en llamas. Se trató de la conocida Casa Smith, estructura patrimonial de dos pisos que es usada como escuela de música y artes. El hecho movilizó a las dos compañías del cuerpo de bomberos de la comuna más a la utilización de un camión aljibe para poder controlar el fuego que se vio originado en la techumbre del edificio. En torno a este incendio, el comandante de bomberos Héctor Carrasco indicó que la estructura se vio afectada entre un 40 y 50%. Tenemos daño en el segundo nivel, lo que fue entre techo y techumbre del recinto, dado su material que es solamente madera y el techo de tejuela, pero el resto en el primer nivel solo daños por causa del agua debido a la extinción, pero más que eso, nada más. Estamos sacando menos el porcentaje de los daños, alcanzaría un 40-50% del total de la estructura. Un problema que surgió al momento de combatir este siniestro fue la poca disposición de grifos en la zona urbana, ya que había tan solo dos utilizables. A pesar de esta deficiencia, bomberos pudo apagar las llamas. No obstante, hicieron el llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Más que la complicación de la noche, es un lugar donde lo encontramos ahora que está súper bien iluminado. No creo que complica mucho el asunto de los grifos. Yo creo que en total, en lo que es Puerto Octay, Comuna, sector urbano, tenemos alrededor de dos grifos en total que sirven y el resto no sirve, no sirve, están fuera de servicio. Para nosotros es gravísimo que dos grifos solamente funcionen en el sector urbano y el resto no tengan funcionamiento. Lo conversamos con la alcaldesa, ella va a ver el problema en el consejo y ver cómo lo pueden solucionar. Señalar que favorablemente no hubo peatones ni bomberos lesionados producto de este incendio, dejando solo daños materiales. Desde el municipio de Puerto Octay, informaron que esperan recuperar la infraestructura a través de los programas de patrimonio cultural de manera oportuna.